¿Cómo están, amigas y amigos? Yo soy Meredith, sé que les había prometido una nueva reseña de una cushion porque iba a ser un especial de cushion Lo sé, soy lo peor Pero antes tenía que hacer la reseña de ese producto que me envió Horce de ese reclutamiento de reviewers que siempre están haciendo en su página y que les aconsejo participar porque uno nunca sabe cuándo puede ganar algo Y de hecho estoy un poco atrasada porque ellos siempre dan fechas Entonces, el día de hoy les voy a hablar de una crema humectante de la marca Hoppy Girl Honey Bee Multi Solution Cream y es de 55 ml Mientras vemos la presentación de la crema vamos a ver también las cualidades con las que se caracteriza El extracto de veneno de abeja, miel, propóleo y jalea real suaviza la piel cansada y tirante otorgando una rica humectación y nutrición para la piel Ayuda con el cuidado de los problemas de la piel como la resequedad y la tirantez causada por la estimulación externa volviendo la piel suave y con elasticidad El ácido hialurónico y el colágeno hidrolizado son ingredientes que hacen que la piel se torne humectada y con mayor elasticidad Mi experiencia es de casi un mes de uso de esta crema Tiene una textura ligera, no es densa y el aroma es suave pero se percibe claramente la miel y el propóleo Con la crema recién aplicada en el rostro este se siente un poco oleoso, quizás un poco grasoso pero es del tipo de crema que una vez que se absorbe completamente el rostro queda seco y si otorga suavidad sobre todo cuando ya está la crema un poco absorbida entre que se absorbe completamente y no, ahí se siente super super suave sobre todo después de hacer un peeling no me causó ningún tipo de irritación mi opinión es que esta crema no sería suficiente para una piel extremadamente seca mi piel no es extremadamente seca gracias a que uso igual varios productos para que no esté tan seca y esta crema sí ha sido suficiente entonces yo sí la recomendaría para alguien con piel seca y para alguien con piel mixta creo que también puede ser una buena opción porque se absorbe rápido entonces las partes secas te las va a mantener hidratadas no van a estar como piezas y la parte oleosa se va a absorber y yo creo que hasta para una piel grasa podría funcionar porque se absorbe y no se siente pegajoso durante todo el día porque he usado cremas humectantes que se siente pegajoso al momento de utilizarlo y se siente pegajoso todo el día que esas son para una piel muy muy seca esta crema no es de ese tipo es esa crema que la aplicas, se siente la cara bastante hidratada y después se absorbe y la piel está seca y suave durante todo el día debido a que la textura es ligera es muy fácil de distribuir por el rostro y a mi el aroma me ha parecido realmente exquisito un dato importante es que no tiene protección solar y quizás por eso también tiene una textura bastante ligera el precio es bastante accesible tiene un precio de 16.13 dólares en Holze les voy a dejar el link aquí abajo y la verdad que relación cantidad, calidad y precio es bastante buena porque trae harta cantidad, son 55 ml vean, yo creo que es bastante producto como les digo lo he utilizado dentro de un mes y lo que se ha consumido no es mucho creo que es bastante rendidora y ojo con estos ingredientes que van a aparecer aquí en la pantalla porque pueden ser irritantes o pueden ser complicados para personas que tienen acné si te gustó este video dale like y comparte también te invito a suscribirte al canal porque a los 500 seguidores haré un sorteo doble así que ahí nos vemos pronto chao que estén bien chao que estén bien